Bueno, vamos a grabar la promo del basquetbol, vamos pero más cerca del micrófono, ahí Este viernes seguimos tirando al aro en Belgrano, desde las 20 y 30, Boca Libertad de Sunchales, otra apasionante jornada de basquetbol con toda la cobertura de la Liga A, el torneo nacional de ascenso y la Liga B Este viernes, Boca Libertad de Sunchales La Liga Nacional se juega con el equipo tirando al aro por Belgrano Quedó linda, se imprime, sale al aire entonces, chau chau